Claro canta mi verso ahora, de fragantias lleno y florido, manantial que cristalino brota, pleno de colores y tiernos sonidos. Quiebra en serpenteante plata, con fulgor cristal cual río, en rosas púrpura y escarlata aletean mis versos entre trinos. Frágil crisálida que vibra, transparencia que al sol se rompe, forma que al cristal imita. Crío que despliega sus alas, tal es el nacer del poeta y tal es el sentir de mi alma. ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias por ver el video.